Baja California Sur, un hombre pasó más de 12 horas en alta mar, hasta que fue rescatado hoy por la mañana. El hombre fue encontrado por elementos de la Armada de México, luego de que cayera de un puque, y fuera reportado como desaparecido en el municipio de Los Cabos. La Secretaría de Marina Armada de México, CEMAR, precisó que el hombre cayó de un puque pesquero en mar abierto, a 88 kilómetros aproximadamente al sureste de Cabo San Lucas. Se recibió una llamada en el centro de mando, y control de la Armada de México en donde se informaba de que el buque pesquero Don Antonio Pérez activó su sistema satelital de alerta, debido a que durante su travesía a punta estrada se percataron de la ausencia de una persona de su tripulación, añadió la dependencia en un comunicado. Activaron búsquedas activo el sistema regional de búsqueda y rescate. Para hacerle frente a la emergencia zarpó una embarcación de rescate tipo MLB perteneciente a la Estación de Naval de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima, ENSAR, de Los Cabos, con personal especializado, quienes finalmente localizaron a la persona, al sureste de Cabo San Lucas. Una vez rescatado se le brindó atención médica y luego fue trasladado a un hospital, y fue reportado como estable. Almohadilla entérate en una operación de búsqueda y rescate, nuestro personal logró rescatar a un hombre que llevaba más de 12 horas en mar abierto, tras caer de un buque pesquero en Cabo San Lucas, Baja California Sur. Almohadilla para servir a México.pick.twitter.com barra orders check y, Semar México, arroba Semarion bajo MX, Octoguber 13, 2018. Y ahora lo haces a uno de los campiones que involuc grammaticales necesarias para contratar a un hombre que la chance alguna vez 1984. ¡Gracias!